Llamado a la integración, presidente Nicolás Maduro pidió continuar diálogos para estabilizar precios del petróleo. Múltiple participación, Julio Borges informó que la sociedad civil acompañará a la delegación opositora durante diálogo con el gobierno. Promueve en octavo motor, vicepresidente Tarek El Aysami afirmó que el turismo representa un gran campo para la expansión económica. Firme postura, diputada Delsa Solorza nos dijo que seguirán defendiendo los espacios hasta que los venezolanos obtengan solución a sus problemas. Venezuela no requiere dádivas, vicepresidente Elías Agua aseguró que el país no necesita un canal humanitario. Reclamó una investigación, presidente Mauricio Macri destituirá a altos mandos de la Armada una vez se haya encontrado el submarino ARA San Juan. Nuevo reconocimiento, Yulimar Rojas es nombrada atleta revelación del año por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo. Cuenta regresiva, Casey Sayago es Venezuela en el Miss Universo 2017 y usted puede apoyarla con su voto. Noticiero Benevisión, información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su Noticiero Benevisión. Esta noche les acompañamos Marietta Puche y Ángel López en la narración de las noticias más destacadas que comienzan ahora. Durante la cuarta cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas que se celebra en Bolivia, el presidente de la República, Nicolás Maduro, exhortó a los países integrantes a continuar con los procesos de diálogo e integración a favor de lograr estabilizar los precios del petróleo. La utilización de estos espacios de diálogo permanente para avanzar cada vez más, asentar cada vez más el diálogo, la comunicación y los acuerdos para seguir estabilizando como debe funcionar. Ojalá logremos una estabilidad prolongada, una estabilidad de mediano plazo. Es lo que convendría a la economía mundial, una estabilidad de mediano plazo para los precios del petróleo. El primer mandatario anunció que espera que para 2019 Venezuela sea certificada como la quinta reserva de gas natural más grande del mundo. Y aspiro que a más tardar en el año 2019 estemos culminando el proceso de certificación del gas en tierra, del gas en alta mar y Venezuela que hoy posee reconocida así la octava reserva de gas pueda certificar lo que pudiera ser de acuerdo a las proyecciones de la quinta reserva de gas de este planeta. El presidente aseveró que Venezuela ha logrado importantes inversiones que gozan de todas las garantías jurídicas y constitucionales. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, informó que representantes de la sociedad civil acompañarán a la delegación opositora que participará en las reuniones con el gobierno nacional, previstas para el primero y dos de diciembre en República Dominicana. Manuel Covela nos ofrece los detalles. El parlamentario aclaró que los integrantes de la sociedad civil no actuarán como interlocutores directos en las conversaciones, sino que fungirán como un equipo de consulta durante el proceso. Señaló que toda la delegación será anunciada al país el próximo lunes. No va a ir solamente la gente de los partidos políticos, van a ir representantes de la sociedad civil, del sector laboral sindical, de la sociedad civil de derechos humanos, la gente relacionada con el tema de medicina, la gente del sector productivo. Va a ser una representación de un grupo asesor que va a ir a exigir a que estas banderas del pueblo venezolano se cumplan. Borges, acompañado de los diputados Luis Florido y Stalin González, sostuvo una reunión con la directiva de la Conferencia Episcopal Venezolana para abordar la próxima fase de negociación política. El clero abogó por la activación de un canal humanitario. La iglesia, por supuesto, está absolutamente alineada en este clamor nacional que se abre el canal humanitario de medicinas y comida. La mayoría de los países del mundo con los cuales yo he tenido algún contacto están dispuestos de dar alimentos y medicina ya, que pudieran estar en horas aquí en Venezuela. Borges informó que también este lunes presentarán la agenda definitiva de temas que presentarán en las reuniones. El martes, la plenaria de la Asamblea Nacional aprobará el informe que elaborará la Comisión Especial de Consulta a los sectores de la sociedad. En la Conferencia Episcopal Venezolana, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Durante la inauguración de la decimosegunda Feria Internacional de Turismo de Venezuela, Fitben 2017, el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aysami, afirmó que el turismo representa uno de los grandes campos para la expansión económica de Venezuela. Las potencialidades que tiene el motor turismo para la expansión de la era postpetrolera, sin lugar a duda, coloca al turismo, al sector turístico, como vanguardia, vanguardia productiva para la diversificación económica. Aquí nos visitan varios países del mundo, 22 países hoy se concentran en el marco de nuestra Feria Internacional del Turismo. La ministra de Turismo, Marleni Contreras, aseguró que alrededor de 228 prestadores de servicios a nivel nacional e internacional participan en la decimosegunda edición de la Feria Internacional de Turismo. Contamos con un pabellón nacional con 94 prestadores de servicios, de los cuales 83 son prestadores de servicios del sector privado y 11 son corporaciones de turismo del gobierno nacional en los diferentes estados. El pabellón internacional cuenta con 48 participantes, 16 países están participando en los stands de exposición y 32 turoperadores nacionales de turismo receptivo y también internacionales. Contreras destacó que la Fitben 2017 cuenta con espacios para la gastronomía, la inversión y el desarrollo productivo para profundizar el alcance turístico del país. La diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solorza, nos dijo que seguirá defendiendo todos los espacios y luchando hasta que los venezolanos obtengan solución a sus problemas. Dijo que la comisión designada por la Asamblea Nacional que asistirá al proceso de negociación no irá para hacer peticiones sino exigencias. Nosotros no podemos rendirnos, nosotros no podemos decir, lucho hasta aquí, este pedacito me gusta y aquel no. Nosotros tenemos la obligación de poner todos los esfuerzos para poder producir el cambio político que hoy Venezuela merece. Entre las peticiones que están haciendo nuestros representantes ante la instancia de diálogo está justamente el tema del canal humanitario, que yo creo que más que las peticiones son exigencias y de hecho por eso hasta ahora no se ha dado el proceso de negociación porque los representantes de la unidad han hecho un grupo de exigencias. Delsa Solórzano brindó su respaldo a la candidata a la alcaldía de Sucre, Rosiris Toro, durante un volanteo en el Marqués. Elías Jaua, vicepresidente del área social, reiteró que el país no necesita un canal humanitario de medicamentos sino que la oposición venezolana deje de pedir a Estados Unidos y a la Unión Europea sanciones contra el gobierno nacional. Diana Vásquez con la información. Jaua cuestionó que la dirigencia opositora no se decida asistir a República Dominicana al encuentro por el diálogo la próxima semana, al tiempo que pidió a los líderes de la mesa de la unidad detener la presión internacional contra Venezuela. Venezuela no necesita limosna de nadie. Venezuela y el pueblo venezolano tiene sus propios recursos. Que cese el bloqueo contra Venezuela, que cese la agresión contra Venezuela. Aquí lo que hay es dignidad, patria, dignidad popular, dignidad de nuestro pueblo. Nosotros lo que queremos es que cese la indigencia extranjera, el acoso, la agresión de todos los días y de todas las horas por la vida por Julio Jorge y su camarilla contra el pueblo venezolano. También denunció que tras las sanciones económicas impuestas por varios gobiernos, distintas empresas han dejado de despachar buques con alimentos para el país. Estuve hablando con un conjunto de compañeros que traen alimentos de Brasil y venía una parte a través de Mercal para el programa de alimentación escolar y las navieras le dijeron no, si es para Venezuela no podemos, porque después no vamos a poder entrar a los Estados Unidos. Es una guerra de todos los días, pero no nos van a rendir, no van a poder con nosotros. El ministro Elías Agua participó en el despliegue del movimiento Somos Venezuela en el estado Miranda, donde destacó que se han atendido a un millón y medio de familias venezolanas mediante 160 mil operaciones quirúrgicas con una inversión de más de 20 mil millones de bolívares. Desde Petare, Diarabásquez, Noticiero, Benevisión. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó que apoya las sanciones contra el gobierno venezolano, sin embargo precisó que se debe analizar qué medidas son efectivas y cuáles no. El mandatario colombiano además exigió que el presidente de la República, Nicolás Maduro, permita la entrada al país de ayuda humanitaria. Esto tras reconocer que las relaciones con el jefe de estado no son buenas. Venezuela y Rusia reafirmaron alianzas estratégicas durante la decimotercera reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, celebrada en la ciudad de Sochi. La misión diplomática en la que participan el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, y el ministro de Agricultura Wilmar Castro Soteldo, busca consolidar acuerdos de desarrollo integral en las áreas de agricultura, industria, ciencia, tecnología, minería, defensa y salud. Se abordó desde un enfoque global, desde un enfoque sistémico, desde un enfoque interdependiente, holístico, el tema económico, el tema productivo, el tema tecnológico. Todo se enfocó allí en lo tecnológico, en lo productivo, en lo económico. Y de esta manera se le dio relevancia a las tecnologías de información, al aparato industrial productivo, al tema de insumos agrícolas, fertilizantes, insumos para el desarrollo de la agricultura y la posibilidad de que nuestros productores en frutas, nuestros productores en rubros que son no tradicionales, como lo llamamos en Venezuela, puedan exportar su producto hacia estas latitudes. En el encuentro también están presentes el ministro para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Uc Belroa, y demás representantes del Ejecutivo Nacional, con el objetivo de afianzar las áreas de cooperación entre ambos países. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, espera que el informe final sobre Venezuela cuente con el apoyo necesario para denunciar al gobierno nacional ante la Corte Penal Internacional. Desde septiembre, el diplomático uruguayo ha supervisado una serie de audiencias en las cuales expertos evaluaban denuncias por crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Almagro aseguró que el documento estará listo en un mes. La Organización de Estados Americanos no puede remitir un caso ante el Tribunal de la Haya como instancia, pero sí un Estado miembro que defienda el Estatuto de Roma. El ministro de Petróleo, Eulogio del Pino, se reunió con Alexander Novak, ministro de Energía de Rusia, y con su par de Trinidad y Tobago, Franklin Can, para evaluar el escenario del mercado petrolero mundial y revisar proyectos conjuntos. Durante el foro de países exportadores de gas realizado en Santa Cruz de Bolivia, Del Pino también indicó que se reunió con Gabriel Obian Lima, ministro de Minas e Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial, con la finalidad de impulsar los esfuerzos de la OPEP. Hemos venido adelantando los acuerdos para exportar nuestro gas a través de los campos fronterizos para utilizar una capacidad ociosa que tienen allá en Trinidad. Es uno de los acuerdos que esperamos con nuestro presidente Nicolás Maduro próximamente firme con el primer ministro trinitario y para lo cual estamos adelantando todos los acuerdos fronterizos para llevarlo adelante. Los cancilleres de Brasil, Aloysio Núñez y de México, Luis Videgaray, abogaron para que el diálogo que entablarán el gobierno y la oposición venezolana sea de buena fe y permita superar la situación por la que atraviesa el país. Videgaray recordó que México ha sido invitado a acompañar este proceso que a su juicio no está exento de dificultades. Según el canciller mexicano, la intención de los acompañantes es desplegar todas sus fuerzas diplomáticas para ayudar a solventar la crisis venezolana y que se logre una solución negociada. Núñez, por su parte, confía en que el diálogo previsto para los próximos 1 y 2 de diciembre en República Dominicana sirva para que los propios venezolanos encuentren una solución a sus problemas y se encaminen hacia una pacificación y una salida democrática a la crisis. Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz, aseguró que la prometida reestructuración del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas CICPC ha avanzado 85%. Diana Martínez nos informa. Durante el aniversario 16 del CICPC Antigua Policía Científica Judicial PTJ, el ministro mencionó que fueron ascendidos 1.062 funcionarios, de ellos 36 que alcanzaron la mayor jerarquía de comisarios generales. La construcción de esa refundación hemos alcanzado el 85%. A nosotros es fundamental seguir avanzando en la construcción y en la transformación y en la refundación del CICPC. Seguir avanzando en fortalecer la columna de investigación científica. Y hemos ordenado también incorporar una especialización, un posgrado, una maestría en la parte de criminalística, en la UNES, para que los funcionarios se sigan especializando y ya está aperturado también la maestría y los doctorados en seguridad ciudadana en la Universidad Nacional Experimental de la Semana. Por su parte, Douglas Rico, director del Organismo de Seguridad e Investigación, señaló que para el momento se encuentran ajustando los detalles para un manual de ética que permita afianzar la confianza de los venezolanos en la gestión policial. Para el cambio que requiere esta institución, porque nosotros tenemos que lograr la credibilidad de cada una de nuestras actuaciones. Solo con credibilidad podremos crecer y durar 50 años más. Durante este acto se otorgaron acostumbrados cangrejos de oro, plata y bronce como reconocimiento a más de 30 funcionarios por la resolución de casos de gran envergadura. Diana Martínez, Noticiero, Enevisión. La Comisión Especial de la Asamblea Nacional para la Consulta de la Negociación Política recibió a representantes de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales dedicadas al tema electoral coincidieron en solicitar la renovación de la infraestructura comicial. Depuración del registro electoral nacional, el cual debe desarrollar o incluir una amplia jornada de actualización y depuración del registro electoral tanto nacional como internacional que garantice la depuración de fallecidos, incorporación de jóvenes, etc. También que debe naturalmente depurarse todos aquellos electores que no posean huellas dactilares. También exigieron que se reviertan las reubicaciones de electores aplicadas para las pasadas elecciones regionales. José Vicente Rangel Ábalos, candidato a la Alcaldía del municipio Sucre del estado Miranda, se comprometió a rescatar la policía local por considerar que se encuentra en abandono por la gestión actual. Rangel Ábalos denunció que el déficit de uniformados de Poli Sucre es una de las causas que no permite disminuir los índices delictivos. Aseguró que de resultar electo, como el próximo 10 de diciembre, hará del cuerpo de seguridad uno de los mejores pagados del país. ...policía pagada, inclusive los estatísticos no se lo pagan a lo que es la legalidad de los aumentos salariales. Bueno, todo eso, vamos junto a eso, la repotenciación de la policía de Sucre y políticas de prevención que tenemos hacia los jóvenes, políticas deportivas que ya en este momento se están debatiendo, políticas deportivas que van a funcionar los 365 días del año, junto con políticas culturales, políticas recreativas. Con eso vamos a abordar a la juventud y a los niños para que no se vayan por otros caminos y caigan en el camino de la delincuencia. El aspirante a la alcaldía del municipio Sucre participó en el despliegue del movimiento Somos Venezuela en el estado Miranda, donde denunció que el actual gobierno local cerró escuelas de niños especiales y deportivas y suspendió parcialmente el hospital Ana Francisca Pérez de León. Durante el primer Consejo de Planificación y Políticas Públicas en Táchira, la gobernadora Laidy Gómez denunció que el estado atraviesa la crisis por combustible más grave de las últimas décadas. Marina Eglot nos informa. Según la gobernadora Laidy Gómez, PDVSA no cumplió con el envío de 150 gandolas de gasolina el fin de semana para superar la crisis. Además de pedir el cambio de los uniformados destacados en frontera, ordenó acciones dentro de la misma gobernación. Que le he exigido a los directores de mi gobierno que auditen a todas las unidades de transporte del estado de la gobernación porque tampoco voy a avalar bajo ninguna circunstancia que con las unidades del gobierno regional se intente vulnerar la soberanía en el estado Táchira tratando de comercializar con el combustible. Además de la crisis por combustible, la gobernadora alertó sobre la falta de gas doméstico en Táchira. Lamentó la muerte de un sexagenario por ataque al corazón en una cola para adquirir una bombona. Duré tres meses sin gas en mi casa. Yo no estoy ajena al problema por ser la gobernadora del estado, pero yo sí tengo la facultad de ir a pedir en el término institucional que se atienda la crisis y eso lo estoy haciendo. Y a razón de ello me verán en Caracas el día martes. Denunció además la mandataria regional que la UNAPRE no ha bajado los recursos para cancelación de aguinaldos de los trabajadores de la gobernación pese a que fueron aprobados por la vicepresidencia de la república. En Táchira, Marineglot, Noticiero, Benevisión. La candidata por el PSUV a la alcaldía del municipio Libertador, Erika Farías, afirmó que de ser electa implementará el sistema popular de gobierno revolucionario de Caracas que le permita trabajar junto al pueblo. Vamos a empezar desde ya. Yo tengo las siete grandes líneas del plan de Caracas. Ya las tengo. Y las voy a presentar la semana que viene en el Panteón de Caracas. Todos están invitados. Pero yo quiero que en estos cinco días, son cinco, siete días, a partir de hoy, todas las comunidades, todas las parroquias se reúnan, así como estamos hoy acá, y me den las tres prioridades por comunidad y las tres prioridades por parroquia y las tres prioridades por comuna de la ciudad de Caracas. Farías indicó que luego de las asambleas comunales, las propuestas deben ser entregadas a la ministra para las comunas y movimientos sociales, Kira Andrade. El candidato a la alcaldía del municipio Baruta por el partido Copey, Pedro Pablo Fernández, señaló que de no unificar esfuerzos, la oposición pone en riesgo la conducción política de esa jurisdicción. Fernández señaló que aunque es tarde para convocar primarias, puede realizarse una consulta vecinal para conocer cuál candidato tiene más posibilidades. No podemos promover una candidatura unitaria en Baruta, en este momento hay seis candidatos, yo creo que debemos promover una sola, el tema de las primarias es imposible hacerlas a estas alturas, yo le he invitado a todos los candidatos y en esto he incorporado a las asociaciones de vecinos para hacer presión, para que hagamos una encuesta que esté lista los primeros días de diciembre, el primero de diciembre, el dos de diciembre, una encuesta que determine quién es el que tiene las mejores posibilidades de ganar. El candidato de Copey aseguró que estaría dispuesto a abandonar su candidatura, explicó que el gobernante municipal que sea elegido deberá enfrentarse al reto que supone mantener a Baruta con un presupuesto mermado. Más de 50 mil sucrenses se beneficiaron durante la última semana con las políticas sociales de protección al pueblo, según informó el gobernador Edwin Rojas. Joan Natalí Ceballos nos amplía. Esta semana más de 21 mil sucrenses se han beneficiado con la tarjeta Hogares de la Patria, con las pensiones en amor mayor, más de 6.083 jóvenes con chamba juvenil y toda esa tropa está hoy aquí unida. Los 15 mil abuelos y abuelas que gracias a Nicolás Maduro hoy tienen la pensión, los 6 mil jóvenes de chamba juvenil y las 7 mil mujeres y hombres que han beneficiado con la tarjeta Hogares de la Patria. Rojas emitió estas declaraciones desde el polideportivo Félix Lalito Velásquez de Cumaná durante el acto de inicio de campaña del candidato a la alcaldía del municipio Sucre, Luis Sifontes. Y a partir del 10 de diciembre el reto es grande, el reto es seguir construyendo la Cumaná potencia, la Cumaná del futuro, la Cumaná de nuestro regreso, la Cumaná de que todas y todos nos podamos sentir orgullosos. Desde el Estado Sucre, Joan Natalí Ceballos, Noticiero Benevisión. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, destituirá a los altos mandos de la Armada una vez se haya encontrado el submarino desaparecido. El mandatario reclamó una investigación seria y profunda sobre el siniestro de Lara San Juan. Significa entender cómo un submarino que se había llevado a reparación de media vida y que estaba en perfectas condiciones para navegar, sufrió aparentemente esta explosión. Macri aseveró que la búsqueda continuará con el respaldo internacional de barcos y aviones de 14 países, aunque las esperanzas de encontrar con vida a la tripulación se desvanecen. Hasta que no tengamos la información completa. No tenemos que aventurarnos a buscar culpables, a buscar responsables. Primero tenemos que tener certidumbre sobre lo que pasó y por qué pasó. La Armada Argentina aclaró que no hay fecha para que termine la fase de búsqueda y rescate. Bien, con esto hacemos una breve pausa en Noticiero Benevisión. Quédense con nosotros, ya venimos con mucha más información. Permitir una sola vez que vulneren tu espacio y te falten el respeto, te coloca en una posición de desventaja. Aprende a reconocer los rasgos de un maltratador. Agresivo, malhumorado, intolerante, autoritario. Culpabiliza y chantajea a su pareja. Cruel, hace falsas promesas. Identifícalo y aléjate. No dejes que con gritos o empujones disminuyan tu autoestima y te acorralen en un laberinto de maltratos. Noticiero Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Paciente requiere con urgencia septibutan en suspensión de 180 miligramos, Sedax Longacef en suspensión de 100 miligramos, Batrón 100 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan ayudar, por favor comunicarse a los teléfonos 0416-674-0710 o el 0424-121-6802. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Continuamos con más información. El secretario general de Unidad Visión Venezuela, Omar Ávila, instó a los candidatos de oposición a definir un abanderado único para los comicios municipales. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Ávila considera que el voto es el único mecanismo para lograr los cambios que requiere el país. Insistió que solo con candidatos únicos se ganarán las elecciones municipales. Además, llamó a dejar de lado los intereses personales y pensar en la ciudadanía. No podemos mandar a votar por nadie. Por ejemplo, aquí en el municipio de Baruta, donde tenemos seis candidatos de oposición que ni quieren contarse ni quieren someterse a un proceso de consulta, de encuesta. Como lo logramos, por ejemplo, anoche que se firmó el acuerdo en el municipio Sucre entre los tres principales candidatos de la oposición donde va a haber una encuesta que va a la semana que viene a hacerse pública y el que salga favorecido en esa encuesta va a ser el candidato de la unidad en el municipio. Esa es la única forma que nosotros mandemos a votar, que haya una candidatura única. Omar Ávila te manifestó su voluntad para que lo más pronto posible sea escogido por consenso un candidato presidencial que represente a la alternativa democrática. En Chacayito, Euclides Sotillo, Noticiero, Benevisión. La constituyente Esther Quiaro exhortó a garantizar la transparencia del proceso de diálogo para descartar la confianza de los venezolanos y hallar soluciones consensuadas a la crisis. Quiaro aseguró que la salida siempre debe ser electoral y que confía en que habrá una buena participación en los comicios municipales tal y como ocurrió el pasado 15 de octubre. Yo creo que hay que garantizar el principio de transparencia en esas negociaciones que además hay que decirlo, pues yo creo que los resultados deben ser manifestados, difundidos a todo el pueblo venezolano para que sepamos exactamente qué es lo que se cumple y qué es lo que no se cumple. Hay un altísimo nivel de conciencia, ya lo vimos en octubre con las elecciones regionales contra todos los pronósticos, una participación histórica además y bueno, allí están los resultados electorales. Como parte de la constituyente aseguró que se han desarrollado estrategias para atender la crisis como el caso del Plan 50 que pretende colocar precios justos a varios productos de primera necesidad. Incluso ya esta semana se dieron a conocer precios de productos alimenticios, productos de higiene personal, donde hay un acuerdo y hay que destacar eso. Ha habido unas mesas de trabajo con productores, con comercializadores, no hay ninguna razón para que no se apliquen estos precios. Que haya necesidad de fiscalización, el pueblo clama por esa fiscalización. El abogado defensor de los derechos humanos Rafael Narváez exhortó al gobierno y a la oposición a darle prioridad a la crisis de alimentación que se registra en el país. Narváez aseguró que mientras los factores políticos no logren un consenso, los venezolanos seguirán padeciendo los mismos problemas. Rechazó que el gobierno no permita la ayuda humanitaria internacional y propuso urgentemente un punto de encuentro para buscarle una salida a la crisis. ...denominadas mesas por la vida, en favor de la alimentación y en favor de la salud. Que dejemos la soberbia, la prepotencia y las descalificaciones. Que nos unamos todos y busquemos los alimentos por todas partes. Que busquemos la medicina por todas partes. Que nos quitemos esa soberbia. Que abramos el corazón y permitamos que nos ayuden otros países. El jurista pidió al presidente Nicolás Maduro una audiencia para coordinar las denominadas mesas por la vida. Representantes de la Sudeban se reunieron con la Asociación Bancaria de Venezuela para afinar estrategias sobre el funcionamiento de los puntos de venta y la atención a jubilados y pensionados en estas fechas para evitar el contrabando de extracción. El superintendente Antonio Morales informó que Sudeban realiza inspecciones en todo el país para garantizar la circulación del cono monetario. Indicó que se incrementaron los límites para transferencias, transacciones con tarjetas de débito y crédito. Aseguró que están buscando una solución para recuperar, mantener y aumentar la operatividad de los puntos de ventas y cajeros automáticos con la finalidad de garantizar la estabilidad del sistema financiero de la nación. En Zulia, carniceros protestaron ante la escasez de carne y pollo en sus vitrinas, situación que los afecta desde el pasado 2 de noviembre, luego que se estableció el acuerdo de precios con el gobierno nacional. José Leonardo Nava nos amplía esta información. Aseguran que la problemática se ha agudizado ya que la poca mercancía que es despachada desde los mataderos es forzada a venderla por la superintendencia para la defensa de los derechos socioeconómicos a un precio por debajo de su estructura de costos. Las ofertas que a nosotros nos están haciendo es de 38, 40 mil, 42 mil bolívares el precio de la canal. Eso representaría que nosotros tendríamos que llevar un corte que llegó a 49 aproximadamente como 80 mil bolívares, 75 mil bolívares, cosa que no podemos hacer porque dentro de nuestros establecimientos primero llega el supervisor de la Asunde que el camión de la carne. Y con respecto al pollo, ahora los mataderos de pollo, ellos dicen que no van a trabajar para despacharnos a nosotros a 21 mil bolívares porque no les dan sus costos de producción. Los comerciantes agrupados en la Asociación de Productos Cárnicos del Zulia aseguran que la escasez de carne y pollo se debe a que la producción nacional registra un déficit de 70%. Estamos también desabastecidos totalmente en todos nuestros negocios porque de verdad que no conseguimos carne a 30 mil 800, ya tenemos prácticamente 30 días sin trabajar, no tenemos ni pollo tampoco, entonces es una situación que se nos está agravando cada día más. El gremio de carniceros zulianos solicita al Ejecutivo Nacional una reunión en las próximas horas para llegar a un acuerdo que permita sincerar los precios. Aseguran que en caso contrario se verán obligados a bajar sus santamarías y a despedir al personal. Desde el Estado de Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. El dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, en su visita al Estado Lara, aseguró que seguirá recorriendo el país a instancias internacionales para denunciar la crisis que atraviesa el país. Génesis Colmenares nos informa. A su juicio, las ilegalidades cometidas presuntamente por el gobierno nacional no pueden seguir perjudicando a los venezolanos. Lo único que hace falta es sacar a este gobierno para poder recuperar el aparato productivo y para lograr que la gente tenga oportunidades reales de alimentación, de estudio, de trabajo, de emprendimiento. Insisto, la economía, el hambre no pueden esperar. En este sentido explicó que Primero Justicia, acompañado de otros partidos de oposición, decidió no participar en las municipales con la finalidad de ejercer presión y lograr condiciones para la próxima contienda electoral presidencial. En ninguna parte de la Constitución ni de la ley aparece que si tú no participas en un proceso electoral municipal pierdes tu condición de partido político. Eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que dice la Constitución. Reiteró que es necesario que la MUC realice las primarias para elegir al candidato unitario que participará en las elecciones presidenciales, al tiempo que aseguró que seguirá defendiendo la Constitución pese a las actuaciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Desde el Estado Olar en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero, Benevisión. Con esto hacemos una pausa. Al regreso, caso Odebrecht en Ecuador. Vicepresidente Jorge Glass acude, enfrenta juicio por corrupción. En minutos le contamos. Los hombres también pueden ser víctimas de violencia en el hogar. Existen mujeres capaces de menoscabar su autoestima y colocarlo ante la sociedad en un papel disminuido en su personalidad y seguridad. El respeto, la valoración y el amor de los hijos hacia el padre también es tarea de la mujer. No ocupes el lugar del otro y trata a los demás como te gustaría ser tratado. Noticiero, Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero, Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Paciente requiere con urgencia geslutin de 100 o 200 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan ayudar, por favor comunicarse al teléfono 0424 271 41 18. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero, Benevisión por Venezuela. Comenzamos lo que pasa en el mundo en Ecuador. El vicepresidente sin funciones, Jorge Glass, acudió a la Corte Nacional de Justicia para el inicio del juicio en su contra por asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht. El segundo mandatario reiteró su inocencia al llegar a la sede del organismo. Glass se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 2 de octubre. Es el político ecuatoriano de más alto rango en enfrentar el escándalo de sobornos de la constructora brasileña. En Colombia, la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición a Estados Unidos del ex jefe paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. La justicia norteamericana lo requería por tráfico de drogas entre septiembre de 2013 y diciembre de 2014. En Estados Unidos, un centro comercial de la Florida fue desalojado en pleno Viernes Negro o Black Friday debido a un reporte de tiroteo. Al final se trató de una falsa alarma. En Londres, la policía metropolitana reabrió la estación de Metro de Oxford Circus tras comprobar una falsa alarma. Cientos de personas entraron en pánico por un presunto incidente terrorista del cual no se encontró sospechosos ni víctimas. Finalizamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco condenó el atentado terrorista perpetrado contra una mezquita en Egipto. El ataque dejó al menos 235 víctimas mortales. El sumo pontífice catalogó el hecho como un acto de brutalidad sin sentido. La pérdida de deseo sexual es común en hombres y mujeres, pero según los especialistas ocurre con mayor frecuencia en la mujer. El sexo tiene un gran peso en la relación de pareja, pues no solo mantiene la conexión física, sino también la sentimental. Dejar este espacio vacío puede ser un grave error. Quizás tu pareja busque explorar nuevas experiencias sin ti. Hay que evaluar varias cosas. Lo primero que hay que evaluar es el estímulo. El estímulo de esa mujer hay que averiguar qué está pasando con la pareja. Pudiera de ya no estar representando para ella un estímulo erótico o un estímulo sexual. A veces ocurre es que ya ese deseo sexual cambió de objeto. Es decir, ya mi deseo sexual está orientado hacia otra pareja, hacia otra pareja masculina o femenina. Entonces el problema no es que lo perdí, el problema es que está orientado hacia otro. Me enamoré de otro, chicos, me enamoré de otro. Cuando la relación de pareja se va deteriorando, lo primero que se ve afectado es el deseo sexual. Hay muchos factores que pueden influir directamente en la pérdida de la líbido, como la infidelidad, alguna patología, el uso de medicamentos o que ya no sientas ningún tipo de atracción hacia tu pareja, a tal punto de que te aburra. El aburrimiento sexual que es producto de unas relaciones sexuales muy repetitivas. Entonces ya tú sabes como mujer exactamente qué va a hacer tu pareja. Los encuentros sexuales son en el mismo lugar durante 30 años, con la misma cortinita, el mismo espejito, la misma lamparita, sin ninguna variedad. De nada, no hay quien soporte todo eso. Cambiar de lugar, variar las posiciones o vivir nuevas experiencias puede ayudarle a recuperar el deseo sexual perdido. Pruebe con unas velitas, un masaje con aceites aromáticos, una ducha juntos o cambie de habitación. Y si no consigue recuperarlo después de poner en práctica estos tips, visita a un médico sexólogo. Los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba sexualdesnudopisovebé, con mi cuenta personal, arroba yoge-bajoadrian. Que tenga una feliz noche, los espero el próximo viernes aquí, en Sexual Desnudo. Muchísimas gracias, Yogeis. A nueva pausa en su noticiero Benevisión, pero al regreso, cuenta regresiva. Casey Sayago es Venezuela en el Miss Universo 2017 y usted puede apoyarla con su voto. Infundir temor en tu pareja no te hace más hombre. Por el contrario, internamente en ella provoca sentimientos que la alejan del amor. Trátala con respeto. Estar en pareja significa mantener una relación sana con tu par, tú igual. De hoy en adelante, ambos en ventaja. Noticiero Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Paciente necesita con urgencia clonazepam de 2 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0412-907-4421. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Kareli Escuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con el Miss Universo 2017. Faltan solo dos días y usted puede seguir votando por nuestra representante Casey Sayago. A través de la página oficial del concurso www.missuniverse.com ingresa a la pestaña de votaciones y se loguea con su cuenta de Facebook o con un correo electrónico. Luego les aparecen las fotos de las candidatas. Buscan a Venezuela y le dan clic a votar. Aparece una ventana con el signo más y puede marcarlo hasta llegar a 10 puntos. Finalmente, clic a votar. Todos podemos apoyar a nuestra soberana todos los días hasta el 25 de noviembre. Los invitamos a disfrutar del Miss Universo 2017 a través de las pantallas de Benevisión este domingo 26 de noviembre a partir de las 8 de la noche. Seguimos con Gloria Estefan y su esposo Emilio Estefan, ya que ambos participaron en un evento caritativo en el Día de Acción de Gracias. La cantante cubana junto a su esposo, el productor Emilio Estefan, repartieron donativos durante las celebraciones del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. En los últimos 10 años, la pareja se ha dedicado a ayudar a familias necesitadas bajo el lema Feed a Friend, alimente a un amigo. A través de su cuenta en Instagram, la cantante publicó videos de esta actividad y agradeció a su esposo por acompañarla, así como a todas las personas que hicieron posible el evento. Para cerrar, los dejo con el video 30 de febrero del Dúo Hush. Con este tema, las hermanas evocan una fecha inexistente en el calendario. Hanna y Ashley quieren demostrar que a los 30 es la mejor edad y la irreverencia total hace presencia. Así llegamos al final, soy Carily Escuadros. Feliz fin de semana y los espero en una próxima emisión de su noticiero Benevisión. Bien, hacemos una nueva pausa, pero al regreso, nuevo reconocimiento. Yulimar Rojas es nombrada atreta revelación del año. En breve los detalles en Deportes. Denunciar a tu pareja y luego volver con ella porque crees sentirte enamorada no te aleja del peligro, al contrario, te acerca aún más a un posible episodio del que luego te arrepientas. En el mundo, todos los días son golpeadas mujeres. Algunas tienen un desenlace fatal, mueren en manos de sus maridos. Busca apoyo psicológico y haz un stop a la violencia. Sal del círculo vicioso del maltrato y traza una línea recta de afecto para ti y para los tuyos. Y vuelve a empezar. Noticiero Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Amigos, comenzamos los deportes con el galardón que recibió Yulimar Rojas como atleta revelación del año. Este premio es otorgado por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo. Este viernes, la venezolana junto al noruego Karsten Warhol, campeones mundiales de triple salto y 400 metros vallas respectivamente, recibieron los trofeos Estrellas Emergentes durante la gala del atletismo mundial en Monte Carlo. Actualmente, Rojas reside en Guadalajara, España, y se entrena bajo la dirección del cubano Iván Pedroso. La atleta logró ganar el Mundial de Londres y consiguió el oro en los mundiales en pista cubierta. Pasamos al fútbol. Hoy la Selección Nacional Sub-20 se enfrentó al equipo de Bolivia en búsqueda del tercer puesto en los Juegos Bolivarianos 2017. Con actuación de Brian Palmezano, la Binotinto superó 2-0 a Bolivia, logrando así el bronce en Colombia. El primer gol llegó al minuto 13 con anotación de Jorge Echeverría, gracias a la asistencia de Palmezano, quien volvió a asistir en el minuto 31 a su compañero Esli García para lograr el 2-0. El segundo tiempo fue disputado por los bolivianos luego de la expulsión de Esli García al minuto 54, y sin embargo, la Binotinto se impuso defendiendo la portería. Bien, con esto llegamos al final de la presente emisión de Noticiero Benevisión. Y recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Gracias por acompañarnos. Noticiero Benevisión, Canal 4 reporta.